Dejaron las mochilas por pañaleras. Las madres adolescentes dan rostro a una crítica situación social y de salud pública, pues Ecuador es el segundo país de América Latina que más casos presenta. Carolina Mela nos presenta enseguida Madres Adolescentes. Cambiaron las muñecas por bebés reales. Son niñas y ahora son madres. Ruth tiene seis días de nacida. A su madre, quien acaba de cumplir 18 años, aún le da miedo acomodarla entre sus brazos o cubrirle las manos con los guantes. Antes jugaba así con mis chichobelos porque mi tía me compraba. Y yo les había preguntado, si me importa lo que se cambie, ya no puedo hacer lo mismo, tengo que preocuparme que así come. ¿Recibiste alguna vez alguna clase de sexualidad? ¿Te informaste de alguna forma? Sí. Mi tía me hablaba mucho de eso, pero yo no le hacía caso. Hoy en día los adolescentes como nosotros no piensan en la consecuencia. ¿En qué piensan entonces los adolescentes? Yo pensaba que nada iba a pasar, que estar con él, así sea, las veces que sea igual. Era mentira que no íbamos a salir, que no íbamos a salir embarazada. Información insuficiente e inadecuada. Una de las causas del embarazo en adolescentes. En Ecuador, dos de cada tres adolescentes de 15 a 19 años sin educación son madres o están embarazadas por primera vez. En total son 122 mil las jóvenes que ya tienen un hijo. Y lo preocupante no es solo que en la última década los embarazos incrementaron en un 74%, sino también que se dan en niñas menores de 15 años. Como Liliana, tiene siete meses de embarazo. Espera una niña. ¿Cómo ha cambiado tu vida? Bastante. Ya no soy la misma, pues ya cambié mi maleta por embarazo. Y me preocupo, me tengo que preocupar bastante con ella porque duermo con ella y a veces pienso que la puedo aplastar. Me da mucho miedo. La responsabilidad no asumida de las adolescentes sobre su vida sexual, de tener la información a la mano y no aplicarla, genera un nuevo problema. Por no decirlo, el 95% son embarazos que ellas no han esperado, que ha sido producto de una irresponsabilidad. Ellas llegan a un segundo embarazo posterior en menos de un año. Entonces ahí hablamos que hay un alto nivel de irresponsabilidad cuando ya el profesional médico ya ha trabajado con ellas. A pesar de que reconocen que no han tomado las mejores decisiones, estas jóvenes tuvieron a sus bebés. Ya que solo entre los países andinos se han registrado más de 70 mil abortos en adolescentes, exponiendo también sus vidas.